bienvenido mi gente este es tu canal cocina conmigo estoy aquí con estos fieles seguidores del canal bienvenido mi gente estamos aquí en tu canal cocina conmigo estoy aquí en el mercado público vamos a buscar un ají picante para hacer nuestro picante casero sin colorante y sin conservante así que sígueme estoy aquí en surti pasteles en el mercado público de valladupar aquí consigue todas las clases de salsa que puedas necesitar aquí consigues el viejao todo lo necesario para hacer tus pasteles tus bollos aquí en surti pasteles no consigues aquí necesitamos 250 gramos de ají picante para hacer nuestro picante casero sin colorante ni conservante así que no te pierdas esta deliciosa receta en un recipiente echamos nuestros ají picante allí seleccionamos el que esté un poco dañado lo sacamos y empezamos a lavarlo muy bien con suficiente agua un saludo para william salja veleño que también está siempre está siempre allí conectadito pegadito a los vídeos del canal cocina conmigo luego después de lavado el ají le vamos a quitar este tallito que no nos sirve para la preparación después de haberlo lavado muy bien y haberle quitado el tallito lo echamos a cocinar con un litro de agua un saludo especial para la gente linda de mi barrio tobias daza gente que apoya a los nuestros siempre están allí pegados bien se los pidió el canal y apoyando la venta de arroz el moreno un palante mi gente bendiciones no es recomendable mientras que procesas este picante pasarte las manos por los ojos cerca de los ojos porque te puedes irritar un poco a juego medio alto y durante 20 minutos vamos a dejar en la estufa nuestros ají ya cocinando a esta olla le podemos colocar una tapa para que la cocción sea más rápida si durante la cocción te da estornudadera o tos no te preocupes que eso es un efecto de la cocción del ají porque es bastante fuerte ya pasados los 20 minutos de cocción dejamos reposar esta preparación para luego proceder a licuarlos a esta preparación para toda la gente que tiene negocio de venta de comida de frito esto le va a ayudar a ahorrar bastante dinero porque le sale bastante económico y es bastante rendidor mientras se reposa esta cocción quiero mostrarte estas curiosidades que me hicieron llegar desde mercabasto aquí en valladupar mira esta zanahoria vienen tres zanahorias de un mismo tallo esta tenía cuatro pero al momento de arrancarla se le partió una mira esta curiosidad que maravilloso es la naturaleza aquí también tenemos un guineo o banano mira nacieron tres bananos pegados de un mismo tallo que curioso ver estas cosas en la naturaleza como te parecen estas curiosidades ya después de haberse reposado nuestro ají ya ha cocido procedemos entonces al licuarlo y a colarlo muy bien un saludo especial para mi amigo víctor lara que siempre está allí pendiente a los vídeos del canal cocina conmigo bendiciones para ti víctor y a toda tu familia ya después de licuado y colado nuestro picante tomamos en un recipiente una buena porción podemos ver allá está mi tío haciendo la próxima receta que es como hacer un picante pero mi tío es muy cobarde con el picante pero vamos a ver cómo va a ser el para probarlo a esta preparación le vamos a agregar dos ramas de cilantro bien picadito finamente este es tu canal cocina conmigo con levi cantillo si alguno desea un saludo en nuestro vídeo háznoslo saber en tus comentarios comenta a ver cómo te parece este picante mi hermana denis cantillo mujer trabajadora que siempre está pegadita a los vídeos reproduciendo estos vídeos del canal bendiciones para ti mi hermanita bendiciones también tomamos una cebolla y la picamos finalmente y la adicionamos a esta preparación en barranca bermeja un saludo especial para todas las familias ramírez y villalba que siempre están conectados allí a los vídeos del canal cocina conmigo para adelante mi gente ahí está el primo ya ir la prima carelli jesús alberto y la tía josefa están allí siempre conectado con el tío juan así para adelante mi gente con los vídeos del canal ya qué cosa buena mi gente yo que soy cobarde con el picante y ya tengo la boca hecha agua con este picante tan delicioso que estoy preparando aquí vea también le vamos a agregar un punto de sal para que resalte el sabor de este delicioso picante espero que esta receta te guste y la prepara en casa con toda tu familia y me dejes tus comentarios también quiero agradecer a todos los países que están siempre conectados apoyando a este canal este hermoso proyecto como lo es cocina conmigo con levi cantillo y por último le vamos a adicionar el jugo de un limón y revolvemos muy bien toda esta preparación no se nos olvide revolver muy bien hasta que la salsa disuelva en este picante para que agarre buen sabor y podamos disfrutarlo con todo el amor oiga persona que respeto y que me le quito el sombrero en esta parte del picante son mis amigos de edad de méxico a esta gente vea tiene experiencia en este tema así que espero de ello el comentario como les parece este delicioso picante con esta deliciosa empanada de aquí de arroz el morenón vea esta empanada tiene bastante carne oiga lo rellenan con carne de cerdo de pollo mire esta ricura vea vamos a disfrutar este delicioso picante así que pónganse las pilas pon del morenón a buscar esa empanada bueno mi gente ya este picante está listo con esta deliciosa empanada que tenemos aquí rellena con carne de pollo y de cerdo así que puedes practicarlo en casa y de media libros de ají picante sacamos toda esta cantidad que sirve para tu negocio prepárala en casa y te vas a ahorrar mucho dinero que lo pruebe 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 bueno me tengo que pruebe pero yo soy cobarde con el picante vamos a probarlo este picante vamos a probarlo vamos por un poquito, un poquito más, un poquito jajate como le pareció la receta bueno mi gente, pruebe esta receta en su casa y suscribanse cocina con levi cantillo está buenísimo este picante a la recente en casa y suscríbete al canal cocina conmigo